A todos los que vienen vamos a bailar esta cumbia Baila, baila, goza, gozala Baila esta cumbia, échale tu sabor Baila esta cumbia, muévelo, menéyalo Baila esta cumbia, échale tu sabor Baila esta cumbia, muévelo, menéyalo A todos los que vienen vamos a bailar esta cumbia Les traigo una cumbia sabrosa, báilala con ánimo A todos los que vienen vamos a bailar esta cumbia Les traigo una cumbia sabrosa, báilala con ánimo Baila, baila, goza, gozala Baila esta cumbia, échale tu sabor Baila esta cumbia, muévelo, menéyalo Baila esta cumbia, échale tu sabor Baila esta cumbia, muévelo, menéyalo Baila esta cumbia, muévelo, menéyalo Baila esta cumbia, échale tu sabor Baila esta cumbia, muévelo, menéyalo Baila esta cumbia